Y seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en el conflicto, en la guerra entre Israel y Hamas. En medio de las noticias tan tristes y tan feas y de las acciones tan devastadoras que se ven, existió una lucecita, se recuperó una rehén en el día de ayer, una joven soldada que habíamos visto que la metían adentro de un jeep en los videos que circulaban. Bueno, una persona rescatada, quedan más de 200 para rescatar, entre ellos casi 20 argentinos también detenidos. La verdad es que es una locura lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué opina al respecto Paulo Bota, que es director del programa de Medio Oriente en la Universidad Católica Argentina. ¿Qué tal, Paulo? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario. La verdad es que es un tema tremendo, terrible, ver a la humanidad en este espectáculo de retroceso bochornoso, ¿no? Algo que se creía superado, ¿no? Un pogrón como el del 7 de octubre, que no reparó en niños, en ancianos, en embarazadas, en toma de rehenes. Y luego esta acción de defensa, no sé cómo catalogarlo, de Israel, que también es muy cruenta en busca de los rehenes y en busca de desactivar a Hamas. Es una situación muy fea desde todo punto de vista, ¿no? Sí, no solamente que es una situación desde el punto de vista humanitario terrible, sino que lamentablemente lo que debemos decir es que si nos ponemos simplemente desde una perspectiva analítica, todo indica que la situación va a empeorar, porque estamos viendo que las operaciones militares de Israel en Gaza están creciendo, y eso va a significar que seguramente va a haber bajas, tanto de soldados israelíes como también de civiles y milicianos palestinos en Gaza. Los ataques también, desde el norte, en la frontera entre Israel y Líbano, por parte de Hezbollah, hacia el territorio israelí, también están comenzando y eso también está generando problemas. Y la vida de los más de 200 rehenes que, obviamente, que se ve complicada en un contexto como el actual. Por lo tanto, no solamente que estamos ante una situación que yo diría verdaderamente histórica, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, porque a veces cuando hablamos del conflicto palestino-israelí, creemos que, o tenemos esa visión, ¿no? De que, bueno, que sí, que es un conflicto que lleva décadas, etcétera, etcétera. Pero tengamos en cuenta, nunca, nunca, desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, habíamos visto que ingresaban al territorio israelí milicianos para atacar mayoritariamente a la población civil, porque de los 1.400 muertos israelíes, menos de 300 son militares. Cuando digo militares me refiero a miembros de la Fuerza Armada y Fuerza de Seguridad, Policía. El resto, más de mil, son civiles. Entonces, y si además hacemos luego, porque el Estado de Israel ha hecho claro una información muy clara, muy abierta, tenemos casi más de la mitad de esos muertos eran o menores de 18 años o mayores de 60 años, ¿no? Entonces, tenemos una franja etaria que implica que no son combatientes, implica que la mayoría además son civiles, y entonces eso lo hemos visto del lado israelí y también lamentablemente los civiles son los que llevan la peor parte del lado palestino. Entonces, creo que lamentablemente más allá de todas las pérdidas que hasta ahora ya hemos tenido, que si sumamos del lado israelí y palestino tenemos más de casi 10.000 muertos, probablemente en el futuro cercano tengamos que lamentar más víctimas. ¿Y crees que este conflicto se puede extender? Hoy Yemen declaró la guerra a Israel y también Bolivia cortó relaciones diplomáticas. Mira, yo creo que hay varios frentes que lamentablemente se están tensando peligrosamente. Primero está la situación en Gaza, que eso es lo que estábamos recién señalando, donde está hoy día el ejército israelí, la fuerza de defensa israelí, están comenzando a operar dentro del territorio de Gaza. En segundo lugar tenemos la frontera en el norte entre Israel y Líbano, ahí también estamos teniendo cada vez más ataques, incluso con novedades, porque por primera vez Jezolá está utilizando misiles tierra-aire, algo que no había utilizado en el pasado, con lo cual muestra que es una fuerza que cada vez es un poco más sofisticada en términos militares y también le agrega peligrosidad. Después tenemos la situación en Cisjordania, que tampoco está calmada, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, ya tenemos más de 100 muertos en choques que ha habido en estas últimas tres semanas. Tenemos la situación en Siria, donde claramente hay fuerzas iraníes y milicias pro-iraníes operando en territorio sirio y eso está generando cada vez más tensión, empezando por los ataques de la semana pasada de la Fuerza Aérea de Israel a los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria. Tenemos, como recién mencionabas ahora, otro frente que es en Yemen, que si bien en Yemen no hay un gobierno unificado, pero tenemos los Juzíes, el grupo Ansar Alá, que es un grupo abiertamente apoyado por Irán, que ya no solamente ha atacado, digamos, blancos norteamericanos. Ya ha lanzado misiles a Israel también, la semana pasada. A Israel y también a fuerzas norteamericanas. Y también eso le podemos agregar, también los ataques que han sufrido algunos destacamentos norteamericanos en Irak. Por lo tanto, tenemos un escenario que yo diría que es casi la tormenta perfecta, que nadie quiere que se convierta en un conflicto abierto, pero lamentablemente lo que hemos visto en estas tres semanas es que cada vez se va agregando peligrosidad a la situación. Israel puede terminar esta fase de invasión, de guerra, cuando llegue al cuartel general de Hamas, que suponen que está debajo de un hospital. Una situación ultra delicada, además para mostrar en el escenario internacional cómo se hace para desmantelar un cuartel escondido debajo de un hospital. Es muy difícil que desde un punto de vista operacional, desde un punto de vista militar, una organización como Hamas tenga una cabeza, porque en realidad lo que intentan es tener una capacidad descentralizada, de manera tal de poder sobrevivir a los ataques. Pensá que ya en el 2021, el último, digamos, choque fuerte que hubo entre Hamas y el Estado de Israel, Israel destruyó, según oficialmente, casi 100 kilómetros de túneles y ahora al parecer la gente de Hamas dice que tiene casi 500 kilómetros de túneles. Entonces, si a eso le sumamos que las ciudades que están siendo objeto de bombardeos por parte de las fuerzas israelíes se convierten verdaderamente en trampas para los soldados, yo no sé, militarmente hablando, si realmente podemos hablar de que con la destrucción de un solo lugar se pueda terminar la sede, el comando de este grupo. Por el contrario, tiendo a pensar que es algo descentralizado y que va a sobrevivir incluso a los ataques más quirúrgicos que pueda establecer la Fuerza Aérea Israel. ¿Crees que se puede llegar a una negociación para que devuelvan los rehenes o intercambien rehenes y prisioneros? Creo que esa es algo de lo que están apostando los que hoy en día quieren ser mediadores o que por lo menos se autoproclaman, en primer lugar Qatar, después Egipto y después India, por lo menos hasta la semana pasada, porque ahora se han vuelto a tensar mucho las relaciones entre Turquía y el Estado de Israel, por lo menos Qatar y Egipto creo que lo están intentando, pero es algo muy difícil, es algo muy difícil porque pensar que la última vez que hubo una negociación entre Hamas y el Estado de Israel por un soldado israelí se intercambiaron 1.200 prisioneros de Hamas, no quiero ni pensar lo que van a hacer por más de 220 israelíes, que además no todos son israelíes, de esos 220, digamos, rehenes, hay 50 que son de Tailandia, ustedes saben que en Israel hay muchos trabajadores extranjeros, hay 50 tailandeses, hay más de 15 argentinos, hay de muchas nacionalidades, eso hace que no sea solamente una cuestión Israel versus Hamas, porque además hay, como digo, ciudadanos de otros países, muchos de los cuales seguramente también tienen ciudadanía israelí, pero además no solamente Hamas, sino que la yihad islámica palestina, probablemente que también participó del ataque al Estado de Israel, también seguramente tendrá algunos rehenes, por lo tanto es muy difícil pensar hoy por hoy en una especie de macro acuerdo por los 200 rehenes, probablemente vayamos viendo lo que hemos visto hasta estos días, algunos rehenes liberados por cuestiones que todavía no sabemos exactamente qué se habrá negociado, o como señal de buena voluntad, pero lamentablemente la vida de los rehenes corre un peligro muy real. Depende de un hilo. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto, muchas gracias, Paulo Bota, director del programa de Medio Oriente de la Universidad Católica, un placer haber hablado contigo y probablemente volvamos a molestarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima. ¡Gracias!